Más o menos, ahorita acabas de empezar a tomar. Fíjate pues, cuando fuimos allá donde la Karina, ¿te acordás que yo me vine a la chingada? Yo me vine porque es bien culera, puro jalón me vine, mira Michael. Sí, porque cuando yo salía no estaba, yo te iba a traer pero yo no estaba. Esa culera, la que ella hace, a mí me dolió vos, porque yo realmente la amo a ella y ella sabe muy bien vos, que tenemos planes de casorio y todo, pero realmente no se puede con ella vos. Mira yo ahorita, como te dije yo indio ya vos va, yo voy a agarrar la chupa ahorita y a ver hasta dónde. Logro parar vos. Pero, ya pues, ¿qué te iba a decir yo? Pero la Karina se negó vos, dijo de que no andaba haciendo nada malo, que no sé qué, que no sé cuándo vos, que se negó más. ¿Cómo no Michael? Mira pues, si fue dos horas y me dejó a mí bien jodido, puchica, barriendo los cuartos, arreglando las camas, limpiando la estufa. Y todavía me dice mi amor, ahí me hace el favor de meterme en la ropa a la lavadora, todavía me dijo eso. Mira que si ella no hubiera llegado a como llegó, cubriéndose esa mierda del chupete, aquí mira, yo lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho Michael, pero como ella es bien mierda ahí, que no lo sabe valorar a uno vos. Yo como le dije, le grité todavía, fue cuando le cerré la puerta, va vos, mira por dios que la somaté, mira porque me dio tanto coraje. Como le dije yo, de que se quede con el maje ese, con el que anda ahí, haciendo sus cosas en los hoteles, va vos, que se quede con él, ya que con él tiene más. Mira que gran gasto hice yo, de la mañana, mira Michael, le dije yo, como los dos amanecimos de goma. Mi amor le dijo, Karina, le dijo, ¿qué me dijo? Haga un caldo de res, me dijo. Le dije yo, va, vaya a comprar pues, me dijo ella, va, está bueno pues, vamos, le dije yo. No me dijo, no me dijo, estaba mensajeando, no me dijo, va, está bueno pues, le dije yo, empréseme la moto, voy a ir yo. Y me fui al mercado y toda la carnicería, fui a comprar, va vos. Pero hoy fue en la mañanita, antes de que ella pariera. En la mañanita, eso fue antes, va, gaste como 160. De ahí llegué yo, y le dije, hijo de puchica, le dije yo. Ah, me dijo ella, así acuchuchándome, va vos. Mire, me dijo, ayúdeme a arreglar aquí, me dijo. Si no va a venir Michael, me dijo, puede venir hoy, me dijo. Pero si él dijo que no iba a venir, le dije, ah, usted que le hace caso, me dijo. Si ese mentiroso es, me dijo él, ya no tardará en venir, me dijo, mire cómo va a venir a hallar todo aquí, me dijo. De todo el desvergue que hicimos ayer, me dijo que no sé qué. Va, está bueno pues, le dije. Con casaca, en casaca va, me dijo, ahí ordenemos las camas, me dijo. Me ordenemos las camas, dice ella vos, con las patas para arriba así en el ventilador, mira, en la pared. Y don Juan, un burro, ahí va a hacer las cosas. Es que le estaba echando aire en el micimabo, ahí fue puchica. Y mira vos, y yo vaya a hacer las cosas, de ahí me dijo. Ah, le dije, hijo de puchica, Karina, ¿sabes qué? Le dije yo, se me olvidaron las sopas, le dije, para echarle al caldo. Así me dijo. ¿Tú le den telén así al teléfono? ¿El teléfono? El teléfono sonando. ¿Sí? dijo. ¿Sí, qué pasó, nena? ¿Qué pasó, nena? Le decía ella. Le decía ella. Ah, vaya, le decía. Fíjate que a Abraham se le olvidaron las sopas. Le dijo, vaya, que me llamaste. Le dijo, ahorita voy, le dijo. Puchica. Me dijo, voy a ir ya a traer las sopas, me dijo. No voy a ir yo, le dije. No, voy a ir yo, me dijo. Es que voy a hacer un mandado, me dijo. Saber que quiere la nena, me dijo. La no sé quién chingada, es una sobrina de ella. Así quedó, va vos. Se fue. Para la madre, como a las dos horas, vos estabas ahí conmigo, ya iba terminando, iba a hacer la limpieza ya. Yo tenía casi una hora de estar ahí, va vos, este, así llegando, pero para la vida. Ya iba terminando, iba a hacer toda la limpieza, va vos, cuando vos llegaste. Y ella, puchica, con los grandes chupetones, las otras mierdas que cargaba ahí en su bolsa, que dice que yo se los compré ayer. Dice ella, va vos. Que vaya la droga, la Karina. Jamás le compré yo ni pura droga de eso, vos. Pero mira, pues, dice. Son puros inventos de ella. Pero dice de que vos querías probar por la vecindad, dice. No, esas son puras mentiras de ella, vos. O sea, con ese cerote que se fue a ver ahí al hotel, sí lo fue a hacer, porque para qué cargaba esa, o sea, lubricante, para qué cargaba esa mierda. Dice ella, para que no le duela, dice ella. Que vaya la mierda, ella, ella es bien, bien mentirosa, vos, yo ya no sé ni qué voy a hacer, vos, yo ya te dije que ella no, mejor ya no hay que ser. Pero mira, pues, si ya no vas a seguir con ella, pues, está bien, vos, no hay problema, porque ella es de suceso tuya, porque mira, don Chico todavía te dijo, vos. Sí, el doncito, como me dio consejos, te dices, cuenta. A ella también le dijo, y qué, a ella risa le daba. Sí, cierto. A ella risa le daba, pero porque sabe que ella hace sus cosas, pero está bueno, ahí que se quede ella con el que fue a hacer, lo que fue a hacer, vos, que lo lleve, tal vez ese sí le va a meter la ropa a la lavadora. Ese no le metió la ropa, ese le quitó la ropa, a ver, nadie que se le metió. Como don Juan Burro. Y así se lo metió, pero es otra cosa, no la ropa. Como don Juan Burro ahí, que vaya a hacer el oficio, esperándole a ella, ni droga, que llegó, vos, vos. Pero mira, pues, Brian, está bien, vos, de que, por ejemplo, ella, vos ya no la quedás, ya no te casés, y todo el rollo, vos, pero no tomés, vos, o sea, ¿por qué vas a tomar? Bien, vos, yo sí la amo, mira, Michael, yo la amo, pero sabes que es lo que a mí me decepciona, que ella, sus saliditas, mira, no son de por gusto. Sus saliditas no son de por gusto. O sea, que no es la primera vez que te has llegado. No. La semana pasada estaba yo allá con ella en la casa también. Voy a ir a comprar, me dijo. Vaya, la nena se la llevó la sobrina de ella, la que supuestamente la llamó. Ajá. Se la llevó ella. Y le dijo, me dijo, allá ahorita voy a regresar, espéreme, me dijo. Báñase en eso, me dijo, de ahí vamos a ir al efusivo. Vaya, le dije, me fui a bañar, me cambié. Me llegaron las 11 de la noche, vos, yo esperándola ahí en la casa. Y ella jamás llegó. ¿Y a qué hora salió? Yo solo porque ella salió como a las 7 de la noche. Ay, fue por supuesto. Y fue llegando a las 2 de la mañana. Sabes, yo porque no tengo teléfono, si no te hubiera llamado que me fueras a traer. Pero. Que me fueras a traer, porque esas casas a mí sí me enojan, vos. Pero, ¿qué te iba a decir yo para la vida tan, tan de madrugada, entró vos? Bien, apija. Bien, bola. Bien, bola fue que llegó ahí. ¿Y qué te dijo? Ya que solo te dejó. No, que. ¿Sabes con qué mentira llegó? Ay, che, vi ahí donde su mamá. Que su mamá la había entretenido, que no sé. Puta, le dije yo. Y su mamá le dio cerveza, le dije, para que se pusiera pija, le dije yo. No, me dijo. Es que tomé con la nena. Tomé con la nena. La nena la era más púchica, le dije a usted, a ver ni con quién se andaba revolcando. Le dije yo así, va. O sea, que ella le dice nena a una, a su sobrina. A su sobrina. Ajá, lo que pasa es que no es que la gente va a empezar mal. No, a la sobrina de ella. Ajá, sí. Se me olvida el nombre de ella. Yo solo me recuerdo de uno, ¿cómo se llama? Alejandra. Esa. Alejandra. Pues esa es la que llega mucho ahí con ella. Saber si a Sonsacala, a ella le hace los trances, babosos, a ver. Pero hasta aquí yo no sé, babos. Pero como te digo, yo sí la quiero. Y todo. Y quiero formalizar algo con ella, babos. Pero ella tal vez no lo hace. Yo creo que ella lo hace solo por despecho, por andar haciendo sus cosas, me imagino. Yo tengo un montón de cosas ahorita en la cabeza. Mira, Michael, que no sé ni qué hacer. Como te dije yo, que ahorita voy a agarrar la chupa sin parar, mira. Ahí vas a ver. Pero dime, ¿qué vas a ganar con eso, babos? O sea, obviamente no vas a ganar nada. Vas a dejar tu dinero. Vas arriesgando a que te pase algo, pues, no sé, en alguna de esas noches. O por andar tomando, alguien te busca problemas. O sea, vas arriesgando mucho, babos. Pero como te digo, esto ya es tu decisión. Porque créeme lo de que acá, si vos chupas es porque tenés tus ganas, podríamos decirlo, babos. Pero no, no, no. No, Michael, vieras que ella no agradece como uno se porte con ella. Ella no agradece nada, nada, mira. Por eso a mí me saca de onda a veces. Yo como le digo, si no me quiere, ¿para qué puchicas me anda ahí chuchuleando cuando llego siempre? Ay, que ya vino, que no sé qué, que no sé cuándo, babos, a estarme besando y todo. Y me dice, más tarde hacemos el amor, ¿ves? ¿Y vos por eso te quedas? Pues, ¿qué? Ajá, por eso, quédese, quédese, me. Va, está bueno, pues, le digo. Sí, hay veces que se queda ahí conmigo, babos. Pucha, pero ahí vea que solo a mí me deja cuidando la casa, ¿vos? ¿Qué, huevo? Yo no estoy cuidandero en la casa de él. ¿Qué, pucha? Está risa, mami, ¿sabes por qué? Porque de guardián me agarra. Hasta a mí me da risa, ¿vos? De guardián me agarra él. Entonces, mejor me debería decir de una vez, ¿va? Mire, pues, la gran tanta de aquí, vengase y venga a cuidarme la casa. Pues, sí, ya. Para que no saquen las cosas otra vez. Vos ya sabes, tú jales, babos. Yo ya sé que a cuidar voy. No, que te empiezas a chulear primero, ¿vos? No, pues, ese es el detalle. Sí, hombre, y te agarra de... De baboso. Sí, hombre, sí, ahí sí estamos mal, ¿va? Estamos mal, porque imagínate, baboso. Este, eso no está correcto, babos, que vas a andarse tomando y cosas así. Pero, pero como te digo, ya, ya es tu decisión, babos. O sea, ¿qué te puedo decir yo? O sea, si decís de que la canina te hace eso, déjala, porque si, mira, el que se está haciendo daño son vos. Quizás tal vez ella feliz, allá se fue otra vez con el muchachón o con quien sea que se haya ido. Se fue y vos aquí... Pero tal vez hasta él va a llegar a almorzar de lo que yo gasté, babos. Mira, boya, si es cierto, porque yo vi que carne había ahí para hacer así como que un... Caldo, caldo quería yo y le dije... Yo le dije a ella, quiere comer caldo, le dije, caldo de res, le dije, para la goma. Sí, hagámoslo, me dijo. Hagámoslo, me dijo la madre, ¿eh? Mira qué hora llegó vos, casi a mediodía, ya. Sí, es cierto. Uno no va a estar esperando. Y no llevó ni la sopa, babos. Nada, que no hay odio, dices, solo chupones, fallares y lubricantes. Bueno, pero ese ya no estaba sellado, babos. Ya no, pues. Ya estaba usado, babos. Ya no. Ay, hijo de pucha. Y date cuenta, y si lo hubiera comprado ayer, esas son puras mentiras de ellas. Esas son puras pajas de ellas. Y ese hoy, que hoy temprano, porque ayer no cargaba a ella nada. Ella no cargaba nada. No, que vaya la droga. Yo no le di nada. No, pues sí. Incluso yo ni cargaba pistos, mirá lo que ella me dijo que chupáramos. Y ella dice que vos compraste un no sé qué. Yo sí cargaba, pero solo 200 que sales, babos, que le dije yo, esos van a servir para que comamos mañana, porque pensamos que no ibas a llegar vos. 200 eran los que yo cargaba, esos los vamos a guardar, le dije yo. No, no tenga pena, me dijo, si para cerveza yo tengo, me dijo. Yo tengo, sí, pues, y como va a hacer sus trabajitos y ahí saca el pisto. Ah, pues de ahí te mantiene, ve. Me mantiene la gran puta. Pero haciéndole el oficio. Haciéndole el oficio, sí que me mantiene, babos. Sí, está, 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 yo no sé qué vos vas a hacer, pero, o sea, no está correcto que vos estés agarrando la chupa así, así por así, babos, ¿sabes de qué? De que no, porque el que te hace daño, eso vos vas a la carina, anda tranquila ahí, mira, chingando la pita, y vos amargándote la vida, babos. Pero, pero bueno, de todas formas, yo voy a dejar este video por acá, muchísimas gracias por todo, y yo no sé qué vas a hacer, Brian, pero yo sí me voy a pasar a retirar, y pues, sin más que decir, pues nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!